Escuchalo como lo consigo, me toco contra estos amigos Pero te digo que en la batalla yo retono al enemigo Le pregunto al Harry cuántas veces has perdido conmigo Y me responde no te digo nada porque después de esto me pongo depresivo Ey yo me pongo depresivo, y ahí tenés tu mayor problema Yo me pongo depresivo, después de estar un loto y me salen arries por las venas Porque me la corto, soporto el problema, soy lo que teema, soy un emplotivo Yo soy agresivo en el rap, fuma la teca de manteca que yo te digo Está mi ley porque yo soy rey, no, vos sos rey y yo te derroco Ahora ni te toco porque vos sos gay y estoy en ley, por eso te choco Y ahora no estás chaco porque vos sos chico, no jurás de cheto, si vos estás re chato Ahora yo te mato, no te la explico, yo te encierro el pico, son un par de crotos Pero callate, encajaste mal, hater, voy a demostrar que es una crota Esta es prueba de que el sistema todo a alguien le vende Porque se compró una piedra como mascota No sé si lo digo, pero bueno va, que voy a demostrar que en realidad yo tengo fluidez No nos podemos comparar y menos con este men que tengo la evolución y la revolución del che Hey chiquito, te explico en el micro cuando compito Dos pitos pa' este putito cuando yo meto lo explico Me dice que este puto me parte pedacitos y sucumbe Y en pedacitos llega tu derrumbe Voy a mostrar el rap que suelto Vos quedaste esperando, pero sos un fracaso Le voy a mostrar que su rap es escaso Está jugando de visitante Y te están lloviendo piedrazos Escuchame, esto va Si me desmane mi homie Voy a mostrar que puedo entrar Me voy a centrar Esto es mi joy y mi molly money Cada vez que sacas Tengo tido bueno Te claman la paca Vos sos una poca Que te mata Manda porque vos sos amigo Solo soy la gata Escuchame, lo siento, pa' dentro Lo meto, lo meto, lo meto Total en todo esto Para que te gozca Ey, escuchame, niño Vos adicto al Paco Y vos llenas el rap Y ahora me llenas el plato No es necesario en el escenario Porque vos vivís en un contenedor Juntame toda la torre entera Que yo me la como y contenedor Vení a rapear Que yo estoy conforme a cortes y con re menor Y vos te vas Y encima con depresión Ey, no me importa Porque vos no ves la luz Y estoy demostrando Que soy como tu paclap y bloops Me querés ganar, vos pum Hablaste del clérigo Y te clavo como espina de la cruz Idiota Hablaste del arbusto El gusto yo lo tengo A mí me hacen un puto arbusto Entonces te mantengo No te asusto Te doy el gusto Porque lo comprendo Estoy llegando al justo punto En el que yo te estoy cogiendo Mirá como lo hago La gata Yo me estoy acostando Pero cada vez me derribo Un guacho Vengo ya pa' todos lados Repito esta mierda No tengo envidia Hardcore es mi madre Que pelea contra el cáncer Y aún así mantiene a su familia Hay que ser que es un puto Pero yo soy quien me cesta Soltando estoy rimando Siempre la cosa más bella Dijiste que tu madre lucha contra el cáncer Es el que avisé que no rapeara cerca a ella Sabes que yo me rapea Ey, vos sos el peruano Pero guacho yo te gano Cuando yo hermano rima Pero sé que es pana Vos no sos Perú Te va mal en la instrumental Vos cerrás el penal Como gana Como gana Pero este no gana nada Además que te ganara Te apagara con la ráfaga Ey, no entendés que yo te tiro lima No me hables de Perú Que este rapero sí la lima Por eso es que yo lo tiro Y esto siempre gana Pana Tu sangre se derrama Este no me gana No es de Lima Está limado Tirado En Joaquín de Viana Ay, escúchame bobo Escucha que yo te como Como te desono Bobo Seguro que yo te rompo Sonto Rompo la capa de ozono Me ganas en la loma Pero tenés un negro en el lomo Te voy a mostrar que te dis loco Si no podés ni aguantar Seguro ni te toco Loco, yo loco Si no, si no llegan los dis locos O como ese cigarro Te estás muriendo de a poco Choco Cuando te dis loco Loco, sigo Si golpeo O a este bobo Lo acomodo Si consigo Con cinco Sin contar este Que contesta el resentido Que su rap en el cape Como tu fuck Ningún ser fuego Nigo Así es como lo rimo Me quedo sin el aire Pero soy el freestyler Grande del ritmo Tengo el logaritmo Soy como Pitágoras Tengo el agora Y estoy en el auge Que el rap ha conocido Sigo Lo escuchaste vendido Ahora estás perdido No tenés ni dirección Ni sentido Sos solo otro vector Que no consigue su objetivo Y por sus frustraciones Se pone agresivo Ey hermano Yo ya voy a ser certedo Queda claro hermano Que vos sos un cartelero Ey Vos no podés ni con tu propio peso Entonces ¿Cómo podés con el peso De tu compañero? Obvio 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 que soy cartelero Y Pero paro por los foros A corras puro Y oveje Vengo como es pencil Y ahora que decís Y si soy cartelero Soy del cartel de Medellín Claro Que vos vas para atrás Sos un cartelero Y yo Soy un carcelero De él ha hecho atrás La prisión abandonada 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 Porque sos una cagada Y mi prima te volvina Que sigas improvisada Habla de la hueja Y habla con cera inerte Por eso Franco Yo te banco Y hoy tuviste suerte Porque Su abuelo Regresó de la muerte Para decirle al marín Que nunca quiso conocerte Pero eso quiere a mí Que me contará La única historia Que conocen estos putos Desde la Instagram Así que lo hacemos con clase La única historia Que tienen Entre Instagram Y la del pase Y la del pase Y es la del paso Porque no pasa de clase Mira como te hace La base pega datos Porque son como Picasso Pam 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 Les doy tres clases Ese es el tema La diferencia En lo que hay Por favor Yo en ronda de freestyle A mí no me cambian las modas A mí lo que me cambia Es que con mi modo Yo te mato ahora No es la banca Armas blancas Que cuando se arranca Para Vos la hablás En las rondas Yo lo hablo Cara a cara ¡Woooh! 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 Este es el pino Que se gana Es verdad Que no sos consentido Pero yo te gano Es mi objetivo Claro que te rimo Y me pregunta ¿Por qué rimo? Ah ¿Por qué? Yo sigo Pero cuando vuelas Vendo Sé que vos comes Por eso que yo te muestro Claro que vos ya comes En el track Ah Está llamando mamá Y acá papá Hola mamá ¿Cómo estás? Estoy adentro de una batalla Me puse a repetir Te voy a decir Que es contra una falla Me acaba de tocar Lo voy a explotar Volar su muralla Después te voy a llamar Cuando yo quiera Llegar a casa ¡Woooh! Por favor Ahora pará Porque te gano Y no es un delito Pero cuando yo te vengo Rappiando siempre Yo lo hago tranquilito Yo ya te gano A mi hermano Y te cuento Que no es un delito Pásame el número De tu mamá Que se entiere Que eres un hermanito ¡Woooh! Mi hermano está muerto Así que respétalo Si no cerrá la boca loca Porco una poca Y te recago a palo ¡Woooh! Yo no me regalo Dale Te pongo colmoño Yo soy un demonio Llegó tu otoño Se caen las hojas Y a vos yo te mato ¡Woooh! Seguramente que tú no podés Yo ya ahora te gano Y yo tengo fluidez Por eso que yo ahora Terrimo mi amigo Y te duro descumprido ¿Cuántas dos veces? Claro que Me andas de tu hermano Y no me parece muy bien Y si hablas tanto de tu hermano Dale tranquilo Te mando con él ¡Woooh! Dale, dale, dale Me andas de mi hermano de nuevo Que terminas en una pierna Y encima con hemorragia interna Y tres dientes en el suelo ¡Woooh! Sabes que en mí nada calla Yo no duermo Amanecido oscuro en la rambla Y vos dormido en tu cama O con una computadora Mi flow mejora y te mata ¡Woooh! ¡Woooh! Aparece re duro Pero si es un clásico Después tenemos los chorros Que no terminan ciclo básico ¡Woooh! Estoy comiendo con ácido Y así no porque soy vacilón Y vos sos un poco básico ¡Woooh! 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 Yo no digo que yo no rimo Porque no tiene relleno Ahora yo voy a crema Cada vez que yo salgo Porque yo compro Porque de la puta No me voy a hacer relo ¡Woooh! 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 Pero que sos pajero La velocidad está de buena Pero le corté los frenos ¡Woooh! Ahora si manos arriba MBD porque le gano Y voy a demostrar Que soy el rapero bacano Este me quiere cortar los brazos A más de lazo fracasos Tirás la piedra Y me escondés la mano ¡Ultimo! Ahora nota que te gano Tú metes una crota, bro Yo con crota no lo veo Voy a demostrar que no lo creo Porque agarro las piedras Y armo mi coliseo Decir que sudo mucho como insulto me resulta incoherente Sobre todo porque sos un inculto y además un irreverente Obvio que sudo, no soy boludo, es para la gente Y estoy sudando la gota gorda para mostrarte raper de este Mostrando en el continente que yo ahora te contengo Tengo más rap del que muestro, soy maestro y te sorprendo Prendo a la gente y a la afición Y vos solo un aficionado queriendo ser un campeón Escuchame, escuchame como yo lo rimo Y te voy a mostrar que ahora mismo te asesino Ey, déjame secuela, dale, sácame la muela Que rapeo como perro y me quedan los caninos Yo, 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 yo No quiero ganar, pero ahora ya Dame a la dirección de la cilia Asesino, yo soy un límite y vil No me va a parar ni siquiera mi familia Escuchame, escuchame que yo estoy manso, bro Así es como te descanso, si se canso el flow Yo lo tengo y me mantengo, bro Yo soy la fusión de Charmantz Y ya que el destripador Ahora vengo, te meto un químico psicotrópico Vos que vení acá y me dicen que sos manso Y yo soy la becha más agresiva que se escapó del zoológico Escuchame, yo, soy el número aulo Escrito soy el laberinto en minotauro Es verdad, méteme psicotrópico Tres barras del SD que manco a este dinosaurio No, ahora ya vengas a hablar de número ario Porque tampoco me vengas a hablar de número binario Vos saben que sos, si hablamos de número Rey cuadrado de menos uno Porque sos un número imaginario Por eso el cara va a gritar, me dice Lo viste, sos un chiste, más bien como un cine Y si soy imaginario, soy la mente de Walt Disney ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!